Bien, estamos con Franco Canulo, director de ANSES Centro. Contanos acerca de esta nueva metodología de estafas que está recibiendo la gente. Estamos recibiendo denuncias de jubilados y pensionados que manifiestan que están recibiendo mails en nombre de ANSES en los cuales les solicitan datos personales y datos bancarios como por ejemplo claves de sus tarjetas de débito, CBU, tarjetas de crédito. Bueno, desde ANSES lo que estamos alertando y avisando a los jubilados y pensionados es que esto es totalmente falso. ANSES nunca solicita datos por vía de correo electrónico o por vía telefónica como han sido estafas en otra época. Siempre que ANSES necesite algo de un jubilado, de un pensionado o de cualquier beneficiario, también puede ser de alguien de asignación universal, lo va a hacer a través de una notificación formal en el domicilio, o sea una carta de ANSES citándolo a una oficina del organismo en la cual lo va a atender una persona de manera segura y que allí van a poder suministrar los datos. Nunca les va a pedir que ingresen sus datos en una página web o demás que puedan enviarles así de manera espontánea. ¿Hay alguna manera de comunicarse con ustedes o de hacer la denuncia para aquellas personas que hayan recibido algún tipo de estos llamados? Sí, si lamentablemente alguien ya fue víctima de una estafa o tiene conocimiento de una persona o de un correo electrónico que le ha llegado sospechoso, lo primero que debe hacer es hacer la denuncia en la fiscalía o en la comisaría más cercana a su domicilio. Y después ANSES tiene una dirección de asuntos penales que se encarga de colaborar con la justicia en estos casos para dar con los delincuentes. El mail para enviar la denuncia escaneada es denuncias.anses.gov.ar y si no, a través de la línea gratuita 130, allí también pueden avisar y dar todos los datos de la persona que los ha estafado. Y si no, también de manera presencial, en las oficinas de ANSES está la dirección de legales que pueden también presentarla allí.